¡Buenas noches, Huesca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué maravilla! Estamos aquí juntos, Juaco Maravirgen y yo. Y Diego Peña. Claro, estaréis pensando, ¿por qué están juntos? Bueno, nos juntamos de vez en cuando porque Juaco tiene todo lo que a mí me falta. Bueno, pero hoy estamos aquí por un motivo importante porque sabemos que comediantes lo ven muchos niños y nosotros queremos hacer algo especial para ellos, ¿vale? Sí, porque además de entretener, enseñamos. Como Cristina Pedroche, Nochevieja. Sí, pero nos gusta, a nosotros somos muy fanes de, ¿os acordáis de Rosa León? Y de pronto llegó el doctor manejando un cuatrimotor y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? Digo, ya verás, se nos van a comer aquí, ¿no os acordáis de ella? Claro, es que igual la gente joven no sabe. Solo una, solo una. He dicho, no, no, no. Qué bonita. Es que igual no sabe. Para los jóvenes, ¿cómo explicarles? Rosa León era para los niños, o sea, era como Peppa Pig, Bob Esponja y la Patrulla Canina unidos ahí, fusionados. Y nosotros hemos hecho una canción porque además creemos que a los niños hay que contarles las cosas tal cual son, contar verdades. Sí. Míranos cómo tocan palmas. Que no, que no, que no son así las palmas. Que esto tiene su propia coreografía, ya veréis. Claro, es que vamos a contar de dónde vienen los niños porque esto es muy peligroso. Hay muchas dudas con esto. A mí, por ejemplo, me dieron un susto. Yo pregunté, ¿de dónde vienen los niños? Y me dijeron, bueno, tú viniste de París. Digo, ¿eh? ¿Mondie? ¿Se le va posible? Digo, ¿cómo va a ser gabacho? Bueno, me cogí un cabreo, me fui a la frontera, me puse a volcar camiones de fruta. Bueno. A ver, lo de las palmicas. Diego, a ver. ¿Os acordáis aquellas coreografías de Rosa León? Estoy muy sencillo. Cuando yo diga, con esta canción vamos a aprender con mucho rigor y cariño. ¿De dónde vienen los niños? ¿Veis? No, en el... Tenéis que hacer... Más fácil y ya. A ver. Con esta canción vamos a aprender con mucho rigor y cariño. ¿De dónde vienen los niños? Así, todos a la vez. Muy bien. Dos palmas, ¿vale? Dos. Plas, plas, ¿vale? ¿De dónde vienen los niños? Y... A ver, en tardienta lo entendieron a la primera, ¿eh? No pasa nada. Diego, no pasa nada. No pasa nada. Espera, 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 espera. Vamos a ver. Lo vamos a hacer muy despacio. Que igual es que voy un poco atropellado. Lo vamos a hacer muy despacio. En idioma ballena, ¿de dónde vienen los niños? Pero mirad mi mano, que aún no hemos aplaudido. ¿Pero por qué corréis? Hombre, por favor. ¿De dónde vienen los niños? Muy bien, muy bien, Huesca. Así, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Pero, uy, muy bien. De hecho, mira, esta zona de aquí, en lugar de tocar palmas, vais a hacer así, ¿vale? Que también es muy majo en la tele. Esto va a quedar muy bien, ¿vale? Y este córrico de aquí, ¿vale? Que no es que no lo hayáis hecho bien. No, no, niños, no. Que lo has hecho muy bien, cariño. Sí, que valéis mucho, de verdad. Te ha quedado muy mágico. Venga, vamos allá. Yo voy a hacer el mimo, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Yo, mientras canto, Diego, para que sea más fácil de entender el mensaje de dónde vienen los niños, lo va a escenificar. Como es el mimo, me he preparado una nariz, ¿vale? Mira, es de ganchillo. Sí. Sí. Se la hace su madre. Me la ha hecho mi madre. Porque dice que las que venden en las tiendas no me valen. Es de ganchillo. Gracias. Gracias. Gracias.